Música 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 A ver Cesar, Cesar Que probabilidad hay en esta bota de basura Y te metas 1 3 Vamos lips Hombre Ha Música 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 Casi Música 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 osea que no se quede nada wey esos dijeros perros wey se me caigo? no wey asco no mames wey será paté de lecho? no mames no mames wey es que me voy de lado wey no se va a venir no se viene wey no pero me voy de lado wey échale no pasa que te da la morra échale 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 no wey fíjate jajale 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 no mames Las uvas Con camisa No pendejo pues te lo puso tu primo wey a mi que me alegas 1 2 3 A la madre Que pendejo Es gay, kip Esperen que probabilidad hay del que hayas con una persona al azar y lo abraces uno dos tres Dos No mames No mames borreual tan 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 ¿Qué? Sí, moh Chiquillo hermoso ¿Qué probabilidad hay de que te sientes ahí? Y te quites la cachucha Y te eches tierra a la cabeza O sea que me sientes ¿Que te sientes? ¿Así? Sí A ver Una, dos, tres ¡Tres! ¡A huevo! ¡A huevo viejo! Ya estuviera así sentándote, perro Al pelo, eh Al pelo, eh, papá Aquí están haciendo un tutorial De como... Primero tienes que poner culo Qué rico, ¿no? Tierra, huey Te das polvorea Si no hace daño Y luego te le echas ¡Pues dígale, sí! Con todo y colillas de cigarro Con todo y colillas de cigarro, hue Tú vienes que te desechas Échate más, échate más Échate más De que vayas a uno de los jueguitos Eches dinero Y te quedes ahí Hasta que se acabe Güey, no mames De tres dinero, hue A ver, a ver César César Ah, pinche culo Una, dos, tres, uno César ¿Qué probabilidad hay, güey? Que te trepes allá Allá arriba Al lado de la terraza Ahí Que brinques Al pedazo de madera Que está allá arriba ¡Sos mamón, güey! ¿Pero no tiene alarma, güey? No, güey, no creo No mames, güey Es una terraza Es la vida de uno Si o no, pues Es la vida de uno, güey Uno Dos Tres Dos Dos No, güey, se puede empatar Si no piensas poder Vamos a ver La neta Es mi primo, güey Cállate, perro Que me estás diciendo Y si sacrificamos a mi primo A la verga, nadie lo quiere Pero no, sí Si, si te animas, sí, güey O sea Watcho, güey O sea, también tú observas, güey Con una cucha Ya, 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 ya subió Ya, subió Ya, subí, ya te subí ¿Pero vas a subir ahí? Ya, güey, ya Nomás dijo que te subieran, güey Ey, güey ¿Qué forma le das ahí de que te subas al carrito? Al que sea, güey Tú lo vas a echar Y hasta que se acabe Te vas a quedar Pero mientras hace ruedas como ño chiquito, güey A ver A ver Una Dos Tres, dos Ahora sí, perro ¿Dónde sale este güey? A ver qué pido En cámara lenta Subete primero, ¿no? Subete, Nango Se trago el dinero, güey Tome, tome Subete, subete Tú no piensas Güey, nos tomaron A ti, pues, güey Sí, güey, nos quemaron Sí, güey, nosotros Nosotros le pagamos a este pendejo Güey, pues Afortunadamente este pendejo No sirve Güey, tomaron jabón Nos tomaron jabón Tres barul muy perdidos Pues no sirve este pinche carrito Tú no buscas cuatro monedas, por favor ¡Ah, cuatro! Aquí se te dice Pues jalate otra moneda ¿Qué probabilidad hay? De que vayas a ese envernadero Me pregunta si no tienen hojitas de mota ¿De dónde? De marihuana Disculpe, no tienen hojitas de mota ¿Y el reto, güey? Ah, de veras Yo no quería ser, güey A ver Una Una Dos, tres Dos Ah, eso que no, güey No digo nada Una Dos, tres Uno Ah, está mal De todo es mal rato, güey Ay, no, güey Bueno, esto sí, gente Le vale Le vale Te la eches de acá Así Soy gay, soy gay Tu playera mojada, perro ¿Qué? Claro A ver, tú la A ver Hola, culo A ver Dos No, perro Una Dos Tres Dos No, madre Qué pendejo, güey Mira, qué probabilidad hay De que vayas a la tortillería Y pidas Un pozole Un pozole A ver A ver, pues Uno Dos Tres Dos No, mames Eso que es ti, cabrón Pero del pozole No, no, eres pendejo No, mames 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 Hasta aquí el video de hoy Estamos aquí acompañados De nuestros Queridísimos Este Amigos Del squad Aquí este güey ya se va Ay, güey, ¿onde vas? Hey ¿Te valen tus suscriptores? Dime Se manchó demorado Bueno, pues Hasta aquí este video Nos vemos Hasta luego Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.